Y de nuevo, el renacido en Cristo, juntamente con la hermana, Cristicia García, desde Cancuchia, Paz. Mi corazón, te quiero expresar, lo que yo siento aquí en mi ser. Una alabanza de adoración, es lo que canto para ti, Señor. Cándale con todo tu corazón, hermana. La pared, mi salvador, porque eres digno de adoración. La pared, mi salvador, porque eres digno de adoración. Hermana Leticia, sigue adelante en la obra del Señor. Aunque vienas pruebas y luchas, no desmayes, hermana. Esfuérzate. Con este canto, te quiero decir, que yo te amo con el corazón. Un alabanza de gratitud, es lo que canto para ti, Señor. La pared, mi salvador, porque eres digno de adoración. La pared, mi salvador, porque eres digno de adoración. La pared, mi salvador, porque eres digno de adoración. Gracias por ver el video.